Los mejoramientos de la vía a la vereda San Ignacio de Barranca de Upía y la que conduce al municipio de Cabullaro son los primeros anuncios que entregó la gobernadora Marcela Amaya durante una nueva jornada de gobernación sobre ruedas. Ya no vamos a tener problema de que pronto vaya uno en la moto cargando plata ni se caiga, entonces ya, si me entiendo, ya puede uno andar mucho mejor. La mandataria aseguró que su gobierno siempre ha estado comprometido con esta región del departamento. Esta es una zona productiva, es una zona turística, es una obra de 130 mil millones de pesos que va a lograr que la vía entre Barranca de Upía y Cabullaro genere verdaderas oportunidades. Es un hecho, gobernadora, muchas gracias por usted estar cumpliendo a nuestros municipios y estar cumpliendo al departamento del Meta. Serán más de 7 mil personas las que se beneficiarán de ambas obras, lo que permitirá que estas comunidades cuenten con más oportunidades.